Mira, lo primero que nosotros debemos saber es que habíamos dicho que si vamos desde el centro y trazamos una perpendicular, en este caso a la cuerda ABC, la cuerda se divide en dos segmentos iguales, o sea que si a este le pongo A, este viene ser A. Pero recuerda que según el problema ABCD viene ser un cuadrado, o sea que este de acá ¿cuánto debería valer? 2A y este de acá ¿cuánto debería valer? 2A, pero mira, es muy importante que sepas lo siguiente, como yo sé que BC y AD son paralelos y este es 90, se supone que este también tiene que ser 90, ¿no? Porque la suma de estos dos ángulos tiene que ser 180, ahora, este segmentito va a ser igual a este, igual a este, o sea que valdría 2A, entonces a partir del centro vamos a trazar ¿qué cosa? Vamos a trazar un segmento que vaya hasta este vértice y un segmento que vaya hasta este vértice, pero fíjate muy bien que estos dos triangulitos son congruentes, ¿no? son congruentes, pero mira, ¿qué más vamos a hacer por acá? Si tengo un cateto de 2A y tengo un cateto de A, ¿cuánto debería valer este angulito de acá? Este angulito de acá debería valer 53 medios, porque recuerda que este 53 medios ya forma parte de un triángulo rectángulo en la cual forma un triángulo notable, es por eso que acá la proporción de los catetos es de 1 es a 2 o de 2 es a 1, ojo, no se confunda con el triángulo 30-60 porque la proporción de 2 es a 1 es de la hipotenusa al cateto, no del cateto a cateto, por si acaso. Por eso en este ladito o en este angulito también debería valer 53 medios. Si tengo 53 medios y 53 medios, la suma de los dos me da un ángulo de 53, pero recuerda que a mí me están pidiendo cuánto vale el arco BC. El arco BC mira justamente a este ángulo central que vale 53 y por teoría se sabe que si trabajamos con un ángulo central, el arco que está al frente de él también debería valer lo mismo. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 5? Viene a ser avioncito muchachones. Viene a ser avioncito fiesto o no y de a ser aviónz по azar.